Que no te habrán sido, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Y si en tu vida has amado a otro tonto Dije no mi amor, dije no por favor Dije al menos en esto el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya serás de mi pasión De cualquier modo ya te di mi corazón Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Dije no mi amor, dije no por favor Dije al menos en esto el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya serás de mi pasión De cualquier modo ya te di mi corazón ¡Ay, ay, ay! ¡El saludo va para la cocheera magia! ¡Sí, señor! ¡Vamos a saludar a Chile Ventura! ¡Sí, señor! ¡Bueno!